El CBT Gabriel V. Alcocer Tepetlostoc, perteneciente a la zona escolar BT021 Región 6, se complace en presentar la danza Flor de Piña, siendo esta una de las más esperadas durante la Gela Getza, originaria desde San Juan Bautista Tuxepet, Oaxaca, teniendo como función social en artecer las raíces indígenas. La Gela Getza 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 La Gela Getza